Claro que si compañeros, continuamos acá recorriendo los sectores vulnerables de la ciudad de la entrada de Copán y esta vez nos encontramos acá donde anoche estuvimos verificando el nivel del río Ajagua precisamente en el sector de agua caliente entre el barrio Suyapa y el barrio Morazán de la ciudad de la entrada de Copán y como pueden ver amigos, como pueden ver amables televidentes, compañeros en estudios el río está desbordado aquí no queda de otra que evacuar y eso es lo que han hecho los vecinos de acá, de este caserío ya el agua está a unos 10 metros de donde se ubican las viviendas lo cual anoche acá, aquí por aquí estábamos caminando anoche ahora ya no se puede caminar debido al desbordamiento del río Ajagua el cual como puede ver ya hay un árbol acá derribado o que arrastró con la crecida la corriente aquí ya han evacuado a todos los vecinos de este sector de agua caliente vemos como el caudal del río Ajagua está llegando ya a las viviendas, se acerca poco a poco despacio se va acercando acá a las casas que están ubicadas en este sector aquí ya han evacuado la mayoría ha evacuado, están en el albergue asignado en el sector de barrio El Dorado, en la parte alta y escuche usted el ruido del caudal de este río el cual ya como he mencionado pues causa estragos cada vez que se desborda y aquí podemos ver como ha subido el caudal ya no podemos caminar ahí cerca del árbol porque está completamente inundado mire, mire acá mire el espacio que tenemos acá de la casa entre la orilla del río, como está ahorita ya ha desbordado nosotros pues estamos acá informando viendo como se encuentra la situación para que ustedes puedan ver el nivel de peligrosidad que representa este río cuando se desborda y aquí ya se ven que pues en pocos minutos estaría llegando a las viviendas acá ubicadas en este sector lo cual pues no es nada bueno aquí estas viviendas se encuentran solas ya han sido evacuadas las personas que viven acá y así que a esperar nada más que el río llegue hasta la parte alta de acá de este sector porque ese es el camino que lleva compañeros en estudio, amados televidentes desde acá desde el sector de agua caliente la ciudad de la entrada de Copán con este río desbordado el temible río Jagua yo retorno con ustedes a estudios principales